¡Muy buenas a todos gente! Aquí Makoto Uchiha en un nuevo video de Monster Legends Y bueno, ¿Dónde están los huevos de Pascua? Que bueno, yo no he visto ninguno por las islas, aunque pues me he estado fijando bien Y muchos dijeron que posiblemente estén por aquí como meteoritos y todo eso, ¿no? Pues yo hasta el momento no encuentro ninguno por aquí por las islas, pero ya los encontramos Ya sabemos dónde están los huevos de Pascua o por lo menos bastantes de ellos ¿Dónde están? En el laberinto que acaba de empezar, en el laberinto de Caballeros y Castillos Que es donde vamos a poder conseguir a Bellaval, a Don Quijote, a, no sé, y Sancho Panza Aquí tenemos a Pansus, a Rosigón, que ese caballo me late mucho, lo quiero conseguir, sinceramente me gusta Nada más porque se llama Rosigón, me recuerda a Perdigón Y pues, por aquí tenemos bastantes legendarios Tenemos a Firina, tenemos a Bellaval, a Quijote y a Rosigón Que son los que vemos por aquí El laberinto va a durar poquito, va a durar 13 días Aunque no es un laberinto tan, tan corto No me lo puedo creer Y bueno, parece ser que es ponerme a grabar para que pasen a hacerme escándalo No me lo puedo ni creer Y bueno, gente, pues ya tenemos por aquí el laberinto de Caballeros y Castillos Que es lo que les estaba diciendo, y pues por aquí en el laberinto podemos ver varios huevitos Así que bueno, no estoy seguro si estén aquí en este laberinto todos los huevos que necesitamos Pero pues vemos varios, ¿no? Vemos bastantes Yo creo que van a estar también en mazmorras Van a estar por ahí en retos temporales Y cosas así que salgan por ahorita, ¿no? O también, como muchos dicen, esparcidos por las islas Aunque yo creo que Social Point va a estar dando las pistas en su página de Facebook Para decirnos, por ejemplo Este, va a estar disponible un huevito de oscuridad O un huevito negro en tal parte de las islas por una hora O algo así, vamos a tener que estar atentos a las publicaciones Para ver en dónde están los huevos escondidos Posiblemente, no lo sé, gente Yo solamente estoy tirando aquí ideas al azar Porque pues me suena a otros eventos Digo, a otros juegos que he jugado Así que bueno, pues ahí está Entonces tenemos el laberinto, gente El fabuloso laberinto Donde ya saben que el Papu Makoto se me da bastante bien los laberintos Se me da bien cuando no tengo la Torre Nidal llena Como en este momento, ¿no? Que tengo por aquí al buen valor eclosionándose Tengo también dos huevitos de esta cosa eclosionándose Y en mi cuenta pequeña pues estoy igual Estoy prácticamente con mi Torre Nidal llena Así que posiblemente este laberinto no lo haga tan bien como otros laberintos, ¿no? Aquí pues ya dentro de un rato voy a tener disponible este espacio Voy a quitar a este Egno, o como se llame El raro que parece huevo Pues este lo voy a quitar Y voy a tener el espacio para poder eclosionar esta cosa Y que me dé fichitas, ¿no? Pero bueno, no sé qué tan bien me vaya a ir en este laberinto Pero voy a intentar ir simplemente por los monstruos que me llamen la atención Por ejemplo, este Rosigón me llama la atención Firina también siento que va a ser bastante fácil de conseguir Y ya Quijote y Bellaval ya son otra cosa, ¿eh? Ya van a ser más complicados de conseguir Pero si me puedo llevar hasta Bellaval Yo me doy por bien servido Don Quijote También creo que es un monstruo bueno y malo al mismo tiempo Porque creo que está un poquito loco como en la historia Y se posee a sí mismo y se da triple de daño Y ahí tienes un problema, ¿no? Claro que puede servir con ciertos combos Obviamente la gente ahorita de seguro me está diciendo Pero es que lo puedes ocupar de esta manera Lo puedes ocupar de esta otra manera Pero no, gente, no Es un monstruo al tener en cuenta A tenerlo muy en cuenta Simplemente te va a servir para ciertos equipos Simplemente te va a servir si tú lo estás controlando Y cosas así Así que prefiero pasar un poquito de él Y si lo puedo conseguir, pues qué bien, ¿no? Por colección estaría genial Para traerles la review también estaría genial Pero pues no es algo que me quite el sueño Llevarme a Quijote o no Más bien dicho Me quita más el sueño llevarme a Bellaval o no Porque Bellaval me conviene más Inclusive puedo pensar en rankearla Lo cual que, este, pienso ya dos veces Porque he tenido varias células de Bellaval Y siempre las estoy regalando A toda la gente que veo que las pide Pues, por ejemplo, aquí en mi cuenta principal Conseguí, no sé, este 120 células por lo menos de Bellaval No estoy seguro En el Monsterwood Y pues todas ya se me han ido Así que la pude haber subido al 120 Sí Más aparte que me tocó un huevito Ya saben, este Ahorita que abrimos los cofrecitos Pues me tocó un huevito de Bellaval Y la podría haber subido Yo creo que sí Muy bien, ¿no? A ver, por aquí tenemos varios huevitos Ya los pueden ver Tal, tal, tal Ah, cierto Que una vez me dijeron Bueno, no una vez Sino que varias veces Me han estado diciendo Makoto, muéstranos tu almacén Muéstranos tus huevos Porque hace mucho que no nos muestras tus huevos Y pues Los quieren ver Ya saben cómo son Son, este Gorditos y bonitos Aquí están Miren nada más Y pues se los voy pasando Simplemente para que vean Lo que tengo en mi almacén Porque, bueno A mucha gente les hace ilusión Ver Cuál es mi avance Y pues Esto es todo lo que tengo Hasta el momento En Monster Legends Que no he podido Eclosionar por un a otro motivo Y cosas que he ido Consiguiendo con el tiempo ¿No? Y pues bueno Todo esto me gustaría Aquí tenemos unos huevos Que no cargan No sé por qué Este Que en algún momento Social Point diera la oportunidad De regalar Varios de estos huevos O que diera la oportunidad De regalar huevos A tus amigos Estaría genial Para poderles regalar Un par de estos Que yo no vaya a ocupar Obviamente no les voy a dar Cosas que vaya a ocupar Pero si este No voy a ocupar Por ejemplo A Super Tomato Porque ya tengo uno Y no me hace ilusión Rankearlo Se lo daría a alguien Lo sortearía Y cosas así Yo creo que quedaría Bastante chulo Así que Social Point Haznos la buena Y que se puedan Regalar estas cosas ¿No? Así que miren nada más Ahí van Se los voy pasando Aquí Makoto mostrándole Sus huevos No se emocionen Chicas Y bueno Tenemos a muerte Es cierto Se vienen varias reviews Gente Tenemos dos huevitos De Kihaku Con dos estrellas Uno que me tocó En el evento Del reto De 32 horas Y el otro que me tocó Ya saben dónde Así que Pues poco más De hecho Hay más De los que pensaba Sinceramente Miren nada más No paran de salir De dónde salieron Tantos huevos Es que Makoto Tiene hartos huevos Como pueden ver Ahí está Perfecto Y Yo creo que Ya estamos llegando Al final Llegamos al final 10 hábitats legendarios Y ya listo Creo que esos fueron Todos los huevos Y ahorita ya llegamos A la parte de las cosas Así que bueno Se los fui mostrando Espero que les haya gustado Y bueno pues Con recomendaciones Para el laberinto Siempre se los digo Siempre se los hago Pero pues Simplemente Vayan a verse Una de las guías Del Papu Makoto De cómo conseguir Monedas laberinto Así la buscan De hecho aquí En la lista de reproducción Creo que hay En guías Ahí pueden ver Las este Las guías Del Papu Makoto Para conseguir Monedas laberinto Que simplemente Es entrar cada 4 horas Aquí al juego Pones alarmas Si puedes Pones alarmas Y consigues bastantes fichas También hay un truco Que este Que se podría llamar Truco Porque es que Si entras Cada 2 horas Cada 2 horas y media 2 horas y media A veces Te da más fichas Por lo de cultivar Es lo que yo he notado Y es lo que yo siento Que a veces me da más fichas Y que por eso consigo Un poquito más de fichas Que ustedes Porque si entro antes Si puedo Porque muchas veces No puedo Si entro antes Y recojo comida Y consigo 20, 30, 50 fichas más Pues eso a la larga Pues suma Por ejemplo Al final del laberinto Se diría que conseguí 1000 o 2000 fichas Más que ustedes Pero bueno Eso lo pueden comprobar Ustedes también Y pues Poco más A ver Déjenme decirles Para conseguir monas En el laberinto Aquí te lo pone claramente Que es recolectar oro Recolectar comida Recolectar este Alimentar a tus monstruos Este Eclosionar Y cruzar monstruos Más aparte de batallas En el PEP Así que Esas son las acciones Que te pueden dar fichas Por aquí en el laberinto Y más aparte En las ruletas Del PEP También te dan fichas Te dan 50 Aquí la gente Luego a veces Se pasa gastando En las ruletas Y no sale rentable Sinceramente Creo que yo Una vez lo intenté En un laberinto Hace mucho tiempo Ah de hecho También En el laberinto De Gallanova En mi cuenta pequeña También lo hice Para poder llevarme A Gallanova Que bueno Completé el laberinto Pero me faltaban Como 200 300 fichas No creo que 200 Nada más 200 fichas No 300 fichas Y entonces Todavía tenía disponible Todo por hacer Por recolectar Recogí mi oro Recogí mi comida Y todavía me quedaban Como 100 fichas Que me faltaban Así que Estuve bastante triste Casi casi Si no me podía llevar A Gallanova En ese laberinto Pero que fue lo que hice Fui al PEP Giré la ruleta Varias veces Creo que gasté Como 3, 6 gemas En esas ruletas Me tocaron las fichas Bastante rápido O sea no gasté mucho Y pues Fui bastante feliz Así que es una opción Si ustedes quieren Girar la ruleta Y pues les van a dar Un poquito más de fichas Aunque yo no lo veo rentable Porque también me pasó Hace mucho tiempo Que también intentaba Hacer esto Para farmear fichas Más rápido Antes Cuando daban 100 fichas Creo que en el En las ruletas Y pues Salía más rentable Aunque eran laberintos Más largos Y más pesados Así que Tampoco era Mucha ventaja Y pues intentaba Girar la ruleta Y gastaba 12, 13, 15 gemas Y no me tocaban Las benditas fichas Así que tampoco Lo veo una solución Para aquí conseguir Muchísimas fichas También está la otra Que sería comprar las fichas Pero bueno Eso ya es para gente Muy pay to win En esto Porque si pagas Para llevarte monstruos Que la gente se puede llevar Prácticamente gratis Por ejemplo Rosigón O este O firina Ya estás un poquito Demente Sinceramente Si pagas Para llevarte A Don Quijote Pues ya es Tu problema O que realmente Quieres al monstruo Así que bueno Pues poco más Que decirles gente Cualquier otra cosa Nueva O interesante Que vea por aquí De laberinto Se los voy a ir informando Más aparte De horarios de descuento Y todo eso Si lo veo Se los posteo por aquí O en mi página De Facebook Antes que aquí Porque a veces Suelo subir Las imágenes por allá Y después hago el video Y cosas así Pero bueno Estoy segurísimo Que el primer descuento Va a ser mañana O sea en la madrugada Este Aquí en México Como a las 4, 5, 6 Ya sé esos horarios Siempre es así El primer descuento Tal vez posiblemente Sea del 30% Porque también siempre es así Así que hay que aprovechar El primer descuento Aunque tengan poquitas fichas Si juntan 700, 800 fichas Pues ya van a poder Mover bastantes cosas Por aquí Con un descuento Del 30% Que es lo que voy a hacer yo Y pues se los digo claramente Va a ser un descuento A las 4, 5, 6 De la mañana En México Es casi seguro Así que bueno gente Igual que el último descuento Es ya Ya sabemos Una hora Antes de que termine El laberinto Pues este igual El primer descuento Ya más o menos Me lo sé Pero de todas maneras Voy a estar atento Por si me dicen Los horarios de descuento Alguien Si me pasan las imágenes Pues se los traigo aquí en video Así que bueno Si les gustó este video Pueden dejar su suculento like Comentar o compartir La verdad se los agradezco bastante Y bueno Sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!